Tenemos un caos. Club deportivo atlético en Tanares. No ha ganado ni un solo partido. No han marcado ni un solo gol. No hay ese instinto de killer. Me cojones. ¿Cuántos años tienes? 17. ¿Y el más veterano? 47. Abavisca y Harry Potter. Y hemos encontrado el primer problema. La fractura generacional. No vas a discutir con el entrenador para nada. Porque él no habla. Lemon, eres muy tímido, ¿no? Le veo muy cohibido a Lemon. No se le oye. Tiene que gritar más. Tiene que tener una presencia. ¿Os parece correcto, normal y coruente que podéis llegar cuando os salgan las narices? No es plan. ¡Qué pasa! ¡No te lo ponen con la frisa! Esto es un falto de respeto. Aquí pasa algo que no es aparente. ¡No te lo ponen con la frisa! ¡No te lo ponen con la frisa! Teremos pocos días para conseguir la primera victoria. Es cuestión de sentimiento. ¡No te lo ponen con la frisa! ¡No te lo ponen con la frisa! ¡No te lo ponen con la frisa! ¡No te lo ponen con la frisa!